Vemos la super final, campeón de la División Elite 2017, el equipo de Villa Malcom frente al campeón de la Copa Metro del año pasado también. Recordemos que se habían visto las caras en la gran final de la División Elite con la victoria de Villa Malcom en ese entonces, pero en el mejor año justamente de la historia de Estudiantil Porteño donde había ganado absolutamente todo lo que había jugado hasta esa División Elite donde perdió a manos del equipo de Palermo. Nos vemos ahora los trofeos, todo preparado para esta gran fiesta que se vivió en el Círculo Trovador repleto de gente que va a tener el gol sobre la recta final del partido. Aparecía Nico Camaño para poner las cosas 1-0, iba a ser la victoria del equipo de Ramos. Me hizo bien la pendicita y volví y pude meter gole en los dos partidos que vine que no lo venía haciendo, así que fui contentísimo. Pero como toda victoria tiene su cuota de sufrimiento y si lo iba a tener Porteño porque rompía el travesaño. Me cago en la pata con el travesaño, pero bueno, está bien. Yo creo que a lo largo del partido nosotros hemos llegado un poquito más y hoy sí me decíamos ganar nosotros. El equipo de Ramos, dirigido por Gabriel Espósito, volvió a festejar otro título. Levanta los brazos, Estudiantil Porteño, campeón. Nos quedamos con los festejos. ¡Vamos! Siempre, contra ellos siempre peleados, nos conocen mucho, ellos defienden bien y atacan bien también porque su fuerte es la contra, pero cada vez que tienen una son muy efectivos. Hoy tuvimos suerte que en la que tuvieron Clarita pegó en el palo y tuvimos un palo en el primer tiempo, pero en la del segundo tiempo la podemos ganar. Ganar la segunda pelota, ellos son muy fuertes, hay todo lo que es Rossi, a ellos le sienta bien, era importante ganar la segunda pelota y sobre todo no generar contras en nuestro campo porque como te decía antes, se definen bien, son tipos que son muy efectivos, tienen una I, no perdonan y lo hemos pagado así en los partidos anteriores. Entonces bueno, eso fue clave, no generarles ninguna situación de ahí y ganar la segunda pelota. Y por ultima que me ha dedicado este título, ya cuantos van, cuantos llevas. Cinco, seis. Toda la gente viene, nos acompaña, nos sigue.